Música Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Interactivo, la agenda cultural, académica y deportiva más importante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Omar Vázquez, ustedes ya lo conocen, y también me está acompañando como semana tras semana, Montse Hernández. Montse, ¿cómo estás? Uy, Omar, contentísima, contentísima de estar nuevamente con todos ustedes aquí en Interactivo. ¿Y qué te parece si les recordamos las líneas telefónicas para que desde ahorita se comuniquen con nosotros y estén en contacto? Me parece perfecto. De todas maneras, recuerden que a lo largo del programa van a poder estar checando este número telefónico que les damos, este acceso directo con el programa de Interactivo y a través del cual ustedes nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que quieran ver, incluso no ver en nuestro programa. La línea telefónica 826-1346, 826-1346. También estamos conectados a las redes sociales y, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico que, Montse, con todo gusto les va a dar. Interactivo, arroba, buas, lp, punto, mx. Y también en Twitter y en Facebook, Omar, nos pueden encontrar tecleando Programa Interactivo. Y en YouTube, recordarles que en YouTube también estamos, Omar. Entonces, ¿cómo nos encuentran? Tú lo acabas de decir perfectamente y es que todos los programas de Interactivo, a partir del día de hoy, hacia atrás, tenemos más o menos comunes que serán unos 10 programas, más o menos, que ya están subidos a la red. Y, por supuesto, si ustedes no nos pueden checar en vivo a través de esta señal o por internet, también a través de la señal de la página de la universidad, pues lo único que pueden hacer es meterse en YouTube, lo único que tienen que hacer es teclear www.youtube.com-uaslptv y ahí checar todo el material que el Departamento de Televisión Universitaria, así como la División de Difusión Cultural, está transmitiendo y realizando para todos y cada uno de nosotros. No nos dejamos de tanta plática, Montse, y mejor arrancamos con el programa del día de hoy. Y es que tuvimos la oportunidad de poder ir a platicar con Karina Velasco, quien es escritora y también conocemos, pues, en algunos medios de comunicación y ella, ¿de qué nos estuvo platicando? Fíjate que ella nos presentó su libro, El Arte de la Vida San Omar. Ella nos platica cómo podemos unir lo que es la salud en la espiritualidad, en la alimentación y cómo aumentar o cómo incorporar el ejercicio en todo esto para estar sanos. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que ella nos platica del libro y regresamos a seguir platicando? Una tarea, entre comillas, difícil, pero mejor vamos a ver qué nos platicó ella. Pueden apoyar, sobre todo, en la desintoxicación, ¿no? Me enfoco mucho en la comida crud y vegana, que es comida que está preparada a menos de 108 grados, porque así no pierde sus enzimas y sus elementos importantes y que, pues, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo te llegó esta noción de realizar este libro y por qué? Pues así fluyó de repente, ¿no? Son cosas que pasan. Yo creo que somos canales que estamos aquí para hacer cierto servicio y de repente cuando te conectas con la información que existe en el universo, pues como que te mandan, como que todo fluye. Entonces se dio por magia, ¿no? Estaba yo cocinando un día, llega una amiga con un editor, le mando postres, le empiezo a platicar, me dice, no sé si tanto ha que escribir un libro. Le digo, órale, te conecto con los de Grijalvo, ok, llego a la primer cita, firmo contrato, tienes seis meses para entregar el libro y así fue. Entonces yo creo que cuando son las cosas para ti, así fluyen. Hablando de este tema de la nutrición en tu libro, ¿por qué consideras que es importante que toda la gente se decida por llevar una vida sana y sobre todo, no solo también al comer, sino en su interior? Pues yo creo que vivimos más felices, ¿no? Menos agresivos, tenemos más creatividades, tenemos más eficiencia, estamos de mejor humor, como que yo creo que todos tenemos esa luz adentro de nosotros y somos únicos y tenemos mucho potencial y a veces como que se nos olvida. Entonces es como una manera de despertar, ¿no? Toda esa luz y a la hora de que somos seres luminosos pues hay menos violencia, hay menos obesidad, hay menos peleas y pues hacemos, ahora sí que vamos cambiando el mundo, pero hay que empezar por uno mismo. ¿Será fácil llevar una vida sana? ¿Tú crees que lo puedan lograr las demás personas? Claro, si yo lo logré, lo pueden lograr todos, porque todos somos iguales y todos somos uno y yo creo que es una cuestión de motivación y de tener una guía, ¿no? Yo en lo particular tuve mi guía, todo esto lo aprendí y pues ahora se los transmito a ustedes y este libro pues espero que los acompañe y les dé motivación, así también en Twitter a Karina Velasco como que me encanta motivar a la gente y pues me mandan mensajitos, me va muy bien, ya bajé cuatro kilos, ya me siento mejor, ya no me peleo tanto con mi esposo, entonces pues espero que este libro los apoye en ese camino. En este sentido, ¿los hábitos alimenticios que llevan los mexicanos consideras que puedan ser mejor llevados leyendo tu libro? Sí, yo creo que es el balance, ¿no? Te puedes que echar tu arrachera con tus tortillas, pero pues échate también tus palitos, tu aguacate, una agüita de coco, tenemos todas las posibilidades aquí para llevar una vida sana, simplemente es irnos por el camino fácil y pues también elegir cosas que se vean verdes, verduras y frutas, no está tan difícil. Karina, bueno, en nuestro país somos de los lugares de obesidad de niños, ¿en este libro plasmas algunos consejos para las señoras? Sí, totalmente, este libro es para todos, para todo aquel que quiera llevar una vida más sana, yo creo que no hay nada como ser el ejemplo, entonces si en tu casa ven que comes bien, que estás feliz y empiezas a incorporar verduras y frutas y llevas a tu hijo a los mercados en vez de a las comidas rápidas, pues ahí empiezan los cambios, ¿no? Si los llevas, que tu plan el sábado sea ir a andar en bicicleta o ir a caminar al parque y no sentarte, comer palomitas y ver la tele todo el día, son esos pequeños cambios que pueden hacer toda una diferencia y que no, creemos que no, pero sí, cada cambio hace una diferencia gigantesca. ¿Por qué decidir hacer este libro acerca de la alimentación? Pues yo creo que, pues en la manera de ayudar, ¿no? Son tantos conocimientos, había una transformación en mí muy personal, muy particular y que cambió mi vida radicalmente, que pues lo quise compartir y más que siento que no, todavía no llega tanto conocimiento y también por autores latinos o mexicanos en nuestro país y pues vi una oportunidad de poder compartir mis conocimientos y que increíble poder ayudar a tanta gente. ¿Llegaste a tener algún día de tu vida un problema con algún sobrepeso o algo relacionado? Pues sobrepeso no, fue más como un sobrepeso de mi imagen corporal que lo tenía muy mental porque siempre, pues es, siempre me he cuidado, digamos, este, pero sí tuve muchos problemas con la imagen y platico de eso muy a detalle en mi libro, así que como que me desnudeo un poquitito. ¿Qué sigue para Karina? ¿Piensas escribir otro libro similar o otro tema? Pues no, ya estoy empezando el segundo libro, este, que básicamente pues habla de la nutrición integral también y pues escribiendo en algunas revistas, tengo algunas cápsulas en hoy, en Televisa, comienzo en Estados Unidos también en Desperta América y pues también te regreso en la conducción en Televisa, así que con mucho trabajo y con muchas ganas de llevar este mensaje a la más gente posible. Gracias, gracias a ustedes, gracias por venir. Omar, ya regresamos después de ver la entrevista que nos dio Karina Velasco acerca de su libro El Arte de la Vida Sana, hay que comprarlo, yo sí lo voy a comprar, Omar. Ay, no está de más, ¿no? O sea, si ya, mira, si intentamos hacer ejercicio, intentamos comer bien, qué mejor que ya tener unas reglas establecidas, gente que ha estudiado, gente que ha estado directamente involucrado con ese asunto de la salud, que tanto preocupa sobre todo a los mexicanos, que bueno, pues vamos juntos, ¿no? A ver si nos hacen un descuento. A ver, a ver si nos hacen un dos por uno por ahí, ¿qué te parece? Oye, Montse, pues seguimos, seguimos platicando de las actividades que ha tenido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a lo largo de esta semana y es que estamos de manteles largos porque nuestra Radio Universidad, y digo nuestra porque todos los que hemos pasado por la Universidad sabemos perfectamente de qué se trata, es Radio Universidad en su amplitud modulada, cumple ya su aniversario número 73 y cabe mencionar que precisamente Radio Universidad en su amplitud modulada, pues ha sido o fue de las primeras emisoras a nivel nacional en resultar como una, como Radio Universitaria como tal en su aspecto ya de autónomo y eso es bien importante, digno de destacar y sobre todo de festejar porque 73 años, aunque suena cliché, se dice fácil. No, son fáciles, pero no son fáciles. Pero retienen mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos a checar esta pequeña cápsula de este gran evento del 73 aniversario de Radio Universidad en aire? Vámonos. ¿No hay 76? ¿Está pasando en un segundoüros en un año? al precisamente comercial que era del ayuntamiento de aquí pero andaba andaba mal en la cosa de permiso y pues ya tengo no tenían la autorización una esa difusora pues la confiscaron y estaba el aparato lo tiraron y así lo recogimos bueno radio universidad como todos sabemos nace en 1938 en sus inicios pues tuvo como todos los medios un poquito de complejidad en cuanto al equipo con que contaba había estudiantes había colaboradores se decía que trabajaban por la cultura y por el arte como hasta el momento es el eslogan que tiene en la radio que fue este de alguna manera hecha por joaquín arellano que es locutor fue locutor uno de los más antiguos que tiene radio universidad ah pues precisamente cuando hablaba yo pues para presentar siquiera para la difusora xxq y radio universidad de buenos días el día tal lunes miércoles la fecha y bueno después de la rubrica por cierto la primera rubrica fue de caballería de caballería rusticana entonces cuando la cambiaron cuando ya volví este ya estaba esa esa rubrica y en una de las presentaciones o de las más bien de la terminación en la noche a las 11 de la noche que me ocurrió no sé qué día exactamente el lema ese por la cultura y por el arte así como él han pasado un sinfín de locutores gente que ha traído aquí su experiencia sus voces han dejado mucha huella aquí hay locutores que han pasado por la radio comercial que hoy está en el radio comercial perdón y que estuvieron aquí y se decía que la universidad es una escuela y no propiamente una escuela como tal establecida pero una escuela de locución porque les ha dado mucho muchas tablas a los locutores de ahora en los que están ahorita en la radio comercial en la televisión comercial también han salido varios de aquí y bueno yo creo que la universidad ha luchado y sigue luchando por mantenerse en el cuadrante sabemos que es una es una radio permisionada una radio que tiene ciertas limitantes de no anunciarse pero que definitivamente eso no limita para que tú tu creatividad salga al aire que eso se le valora a la gente de 1938 que con esa creatividad con esa iniciativa con ese entusiasmo con esas ganas lograron que radio universidad se posicionar en un lugar dentro de san luis potosí que desde el inicio de 1938 fue el pues fue la inspiración de los fundadores la inspiración de los fundadores para la xx con fue precisamente eso transmitir la llamada música clásica no quiero decir que ésta sea la única el único tipo de música que se transmita en radio universidad no debe ser todo tipo de música pero la parte esencial la parte medular de esa transmisión musical debe de ser esa transmisión de la música llamada culta en la forma más adecuada y más digna como corresponde a una difusión universitaria bueno la función de la función de radio universidad es la función de toda radio que es informar educar y divertir y en este sentido que pertenecemos a una institución de educación superior es ser un instrumento una ventana hacia la hacia afuera proyectar lo que hace la propia institución obviamente en el caso de la am xx q su función en inicios y hasta años atrás que será unos tres años antes de esta fecha ha sido transmitir netamente música clásica y los gustos estoy de acuerdo pero independientemente de eso el vuelvo a repetir como difusora cultural la transmisión de esa de ese legado cultural debe de debe de persistir en la forma más pues más adecuada más fiel para todo el auditorio independientemente de los gustos y modas que haya nueva que haya que haya nuevamente es la verdad música clásica es la música clásica aquella que se ha creado desde hace muchos años y que va a persistir que es la música acabada acabada aceptada por por la historia por la humanidad y que independientemente de modas o de otro tipo de perfiles debe de transmitirse en la forma más adecuada quizás sea demasiado reiterativo pero para mí eso es muy importante no es desastre la música pop por ejemplo no me no me toda es música así toda pues es música pero no pero no como caray un concierto de piano de raccomandín no fue bueno bueno comentábamos que radio universidad apareció en el 1460 de su cuadrante después hace como en el 2004 cambio de potencia de perdón de frecuencia de potencia con en el 1190 con 25 mil watts de potencia en amplitud modular la AM tenía la misión de proyectar netamente la música clásica la FM estaba dirigida a otro sector de la población obviamente también con música clásica pero un poco más dosificada ahí aparecen varios programas que se han ido fusionando con AM porque somos una estación con perfiles distintos pero con objetivos iguales no podemos tener objetivos distintos y así como es hay programas de ópera hay programas de música clásica y programas de jazz programa de ópera el caso de ópera gala ópera gala nace este en la FM se ha ido proyectando en AM y por eso es que estamos tratando de llevar ese género que es un poco más difícil porque la ópera por ahí se dice que es elitista es para cierto sector es para gente que de dinero así lo catalogan y eso no es cierto la ópera es incluyente la ópera la podemos ver la puede ver desde un niño de seis años la puede sentir y no tiene que ser alguien que sepa de ópera para sentirla y esa es una de las funciones también de nosotros que los niños los jóvenes los adultos se vayan metiendo o vayan introduciéndose en ese género a veces tan complicado y que no toda gente le gusta la ópera estamos de regreso con ustedes aquí en Interactivo y ojalá hayan podido checar esta cápsula que realizamos en torno a este aniversario número 73 de Radio Universidad en su amplitud modulada y pues nuevamente reiterarles que tanto Radio Universidad como toda la Universidad estamos de manteles largos y por supuesto a nombre de toda la producción de Interactivo les enviamos una enorme felicitación ya que todos de manera directa o indirecta hemos estado ahí en Radio Universidad Monse ¿con qué seguimos? Omar nos fuimos a la Escuela de Ciencias de la Información déjame te platico ahora ¿qué hiciste? no es que no ¿qué hice? ¿qué nos enseñaron? nos mostraron su taller de restauración y conservación de materiales impresos ¿y qué crees? yo dije tengo que llevar algún libro de esos viejitos porque te platico que ahí nos enseñan cómo puedes restaurar un libro si ya se te están rompiendo las hojitas ellos nos enseñan en ese taller cómo lo puedes dejar casi como nuevo ¿qué te pareces? y vamos a ver la cápsula que preparó Interactivo para todos nosotros y regresamos a seguir platicando vámonos y ahorita regresamos bueno aquí como podemos ver estamos estamos observando un documento que se encuentra deteriorado que tiene hongos que tiene infección y el proceso que vamos a hacer es una desinsección un lavado y un desinfectado es un proceso por el cual el documento se va a estar colocando en cada una de las charolas las charolas ya contienen algunos químicos algunos neutralizantes que nos va a permitir deshacer el hongo el proceso aproximadamente se lleva entre 30 y 45 minutos uno normal aquí lo vamos a hacer un poco más rápido para nada más para mostrarles entonces lo primero es deshacer el documento si se dan cuenta está muy 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 pegado ya por el tiempo por el agua entonces ahí se ve el documento y vamos a ver cómo cómo sale al final vamos a colocar una tela vamos a colocar una tela al principio para que el documento tenga mayor resistencia al poderse manipular y así consecutivamente lo vamos a ir sacando de una charola e introduciendo a otra hasta terminar el proceso ya al final veremos cómo nos va a quedar este documento muchas veces los documentos en esta parte se dañan se rompen pero nosotros dentro de lo que es la materia de conservación se les da el conocimiento para el final cuando lleguemos al proceso final el documento se vuelve a tener en la forma más original es decir se le hace el injerto la reposición del documento que se desprendió y al final lo tenemos completo nuevamente bueno perdón los documentos que nosotros trabajamos es el material antiguo si los libros de 1700 1800 mapas ya que son los documentos históricamente valiosos si no no es muy recomendable tratar documentos contemporáneos ni por el tiempo ni por el costo sin embargo los documentos históricos si vale la pena invertir tanto el tiempo el esfuerzo como lo que se les pueda llegar a cobrar por ejemplo hablar de la conservación no es nada más de un solo proceso anteriormente se manejaba por separado por módulos un encuadernador un restaurador un conservador aquí en la escuela lo que hace es que les da toda esa enseñanza para mezclar todo lo que conlleva la conservación desde el clima del edificio el acondicionamiento la capacitación al personal al usuario las luces la atmósfera controlar toda esa parte primero para no llegar precisamente a esta parte hay que conservar para no llegar a restaurar debido a que el documento también tiene cierto periodo de vida y entonces no siempre se puede restaurar la parte de la conservación ellos aprenden a controlar lo que viene siendo el edificio completamente es decir cada uno de los depósitos si tienen cintas magnéticas videos ellos están encargados en separar y darles el acondicionamiento a cada uno ya que llevan diferentes tipos de condición de luz de humedad de temperatura entonces ellos están capacitados para planear toda la parte de la preservación es decir planear todos los planes de contingencia de personal de capacitación convenios capacitaciones después llevarlo a cabo que es la parte de la conservación estar monitoreando que todo eso se esté llevando a cabo en determinado momento que un documento se daña ellos tienen que saber hacer el análisis clínico del documento llenarlo y ver qué es lo que se le va a hacer llevarlo a la ejecución el proceso después de eso protegerlo ya sea encuadernar o alguna caja de protección con las medidas preventivas que se necesite si tiene mucho ácido la hacemos sin ácido si le falta ácido la hacemos con ácido es decir vamos a crearle un microclima al documento para que se resguarde mayor tiempo y pueda seguir dando un servicio de préstamo de información al hacer este procedimiento se lleva uno previo que se llama hacer las pruebas de solubilidad es decir los documentos tenemos que pasarlos por un proceso con cada uno de los químicos que estamos utilizando para que no se corran las tintas y no tener un daño peor o irreversible es como es práctica bueno aquí estamos viendo y van a ver que al final no va a haber este mucho problema porque como ya lo hemos estado trabajando con otros documentos este ya lo tomamos ahora sí que nada más como ejercicio de práctica pero si se va a llegar a ver al final tiene que haber un cambio el procedimiento es sumergirlo en agua primeramente para que el documento empiece a soltar la suciedad si lo dejamos por un periodo normal de 5 a 10 minutos dependiendo el documento siempre vamos a trabajar en torno al documento si es muy frágil es menos tiempo si es muy grueso o está muy fuerte puede aguantar más tiempo enseguida lo estamos poniendo en un jabón con algunos este algunas gotas de alcohol algunas gotas que sirven para tensar para que agarre más fuerza y empiece una especie de lavado después de ahí lo vamos a sacar otra vez al agua y el agua todas las cearolas tienen alcohol que nos permite ir matando la infección que tiene el documento si el hipoclorito bueno estamos utilizando hipoclorito de sodio podemos utilizar este una variedad de hipocloritos ciertas cantidades para meterlo entonces después del lavado es una enjuagada después vamos a introducirlo al hipoclorito que es precisamente para que trate de blanquear más aquí ya lo está lavando aquí lo está lavando y desinfectando y aquí ya empieza a blanquearlo después lo vamos a pasar a otra charola igual para quitarle los residuos del hipoclorito seguida lo pasamos al bicarbonato el bicarbonato hace una especie de neutralización de hipoclorito ya que es muy fuerte y rompe las cadenas celulosas del papel entonces esto ya lo está neutralizando por allá vamos a entrar al sulfito que es el producto que va a tratar de quitarle los hongos o más bien se los quita bueno este químico especialmente lo que hace es ya frenar y tratar de quitar o quitar el hongo el moho entonces el documento aquí se vuelve rojizo lo cual asusta a toda la gente porque luego nos andan reclamando muy rápido sin embargo la siguiente charola tiene el neutralizante y el documento debe de volver a agarrar su color pero este químico es el que hace que el hongo se barra y se caiga cuando tiene el moho no alitary detective פה en plato p han que p Aquí el procedimiento es secarlo, medio secarlo, con papel filtro o con papel secante, después de darle unas dos o tres pasadas que para quitarle la mayor cantidad de humedad lo pasamos a la prensa para que no se nos haga con olas el documento y ahí se acaba de secar, lo dejamos por un tiempo de 24 a 48 horas, después seguimos con el tratamiento. El tratamiento aquí es de mucha paciencia, de mucho tiempo, muy relajado, aquí sí hay que tener paciencia. Este fue un documento que hicimos en una revista antigua, si ves el papel, es papel periódico y venía igual que aquel, rojo con hongos, todo el moho se le quitó, pero esta es una práctica pasada, así no alteró los colores ni los corrió, que es un papel, como es muy corriente, sí tiende a deshacerse prácticamente al tocar el agua. Eso es lo que podríamos ver como resultado de esta práctica que fue la que se hizo. Ayermente vimos que el documento había quedado rojizo, lo pasamos por la siguiente charola para sacar los residuos y neutralizarlo, lo metimos en esta otra charola, si se ve, de blanco pasó a rojo, de rojo pasó a café y vamos a tener que esperar unos minutos más para que vuelva a agarrar su color original. Sería el terminado, que vendría quedando ya algo así, como estos, estos documentos fueron pasados por el mismo proceso, es una revista antigua, si se fijan las pastas, no se alteran las imágenes, no se alteran las tintas y entonces sería el terminado, sería este. Omar, ya regresamos y como estábamos diciendo nos quedamos con la boca abierta de ver lo interesante que es todo esto, pero déjame decirte y decirle a todos en casita que esta solo es la primera parte de la cápsula de este taller que nos presenta la Escuela de Ciencias de la Información, interesante, de verdad, muy, muy interesante, porque esos libros viejitos que tienes, ya comentábamos, fuera del aire, los libros viejitos que tenemos y dices, no, ya nunca me van a servir, claro que van a servir, claro que puedes tener un recuerdo de todo eso y qué mejor que ellos para ayudarnos a hacer todo esto y recordar que está abierto a todo el público, no nada más a la universidad, sino a todo el público, cualquiera puede llegar y decir, ayúdenme por favor. A ver qué se le puede hacer a este libro, me late, me late. Oye, qué bueno que hay segunda parte, entonces bien atentos, ahí en casita, por favor esténse al pendiente del próximo programa interactivo, la segunda parte de este taller de restauración y conservación de materiales impresos. Perfecto, entonces nosotros seguimos con nuestro programa y a continuación les presentamos una entrevista que tuvimos con Edgar Esmeralda, él es el nuevo presidente de la Federación Universitaria Potosina y sabes qué, Monse, pues yo como universitario en alguna ocasión me interesó saber los proyectos y el programa de trabajo que se tenía por parte de nuestro representante estudiantil y en esta ocasión interactivo se fue a preguntarle, de qué onda, cómo ve, cuáles son los retos que ve con los chavos, porque cada generación es distinta, las necesidades que tenemos como estudiantes son distintas y yo creo que él es el mejor oído para todos los estudiantes y la persona que yo creo puede hacer llegar nuestras demandas, nuestras peticiones a las autoridades de la universidad. Entonces fuimos a platicar con él, vamos a checar qué nos dijo. Bueno, mi historia política empezó desde las consejerías técnicas en la Facultad de Ingeniería, donde por no cumplir unos requisitos fue consejero suplente, desgraciadamente perdimos esa elección por tres votos, después pasamos a lo que fue la consejería de alumnos en la Facultad de Ingeniería y también fue un proceso muy reñido, donde yo también era consejero suplente y pues la perdimos lamentablemente y hasta ahora en este periodo pues fue un consenso de todo el grupo, el grupo del Consejo de Renovación Estudiantil, que yo alumno de la Facultad de Ingeniería fuera el candidato ideal para representar a toda la universidad, a todos los alumnos. Creo que lo más importante es la sencillez, nunca perder la humildad, los pies sobre la tierra, porque es un puesto que da para eso y muchas otras cosas más, y creo que entre el grupo vieron que esas cualidades yo las tenía, pues me siento muy afortunado en estar ahorita aquí. Bueno, creo que nuestro proyecto es un proyecto totalmente incluyente, a lo mejor el grupo ha caído en un bache, pero pues esperemos que ahora con este periodo podamos hacer cosas mejores para que el siguiente, pues pueda ser algún candidato de nuestro mismo grupo el que ocupe la presidencia de la federación. Esto no nada más, como tú mencionas, en la Facultad de Ingeniería, en todas las, en cada una de las escuelas hay una representación del grupo, así como también hay consejerías que están apoyándonos, pero pues es un proyecto totalmente, totalmente incluyente. Bueno, este grupo de trabajo son gente de todas las facultades, tenemos como secretario general, de hecho el secretario general está en Valles, es un chavo de Valles, el secretario particular es de la Facultad de Comercio, el secretario particular adjunto es de la Facultad de Derecho, entonces el vicepresidente pues también es de la Facultad de Derecho, o sea, también toda la gente, hay bastiones importantes en cada una de las facultades que está soportando este proyecto, no nada más es en comercio, en derecho, en Valles, sino también cada uno tiene un representante que es el que nos está apoyando directamente en esto. Bueno, yo les comentaba que a los chavos que a lo mejor se ve que nosotros pues tenemos algo más de relajo o algo así, se nos había distinguido mucho por eso, entonces pues mi idea es cambiar, no todo, pero sí un poco a lo mismo que nosotros podemos hacer relajo y no demás, pues hacer cosas que equilibren la balanza como deportes, cultura, eventos académicos, hasta no, por qué no, sociales también ya, que impacten a toda la comunidad, no solamente estudiantil, sino fuera de nuestra universidad. Entonces eso fue la idea que a muchos les gustó de este proyecto y es por eso que se hicieron participar aquí. Bueno, es que yo nunca imaginé este proceso así, que fuera tan complejo y tan grande, o sea, que involucrara a tantos entes, no solamente de la universidad, sino también a nivel nacional, donde vienen a hacer que todo este proceso sea totalmente transparente, o sea, es un foco esto donde todos están poniendo los ojos, y pues no, nunca me imaginé que fuera así, vamos. Entonces me tocó andar de escuela en escuela, viviendo este proceso, viendo a ver qué pasaba, entonces pues me tocó a muchos chavos de nuevo ingreso, que pues a lo mejor a uno les dolía la cabeza, a otros pues les dolía el estómago, de los nervios que sintieron, entonces pues me tocó vivir todas esas experiencias que nunca pensé que pasaran. Bueno, es que a lo mejor a muchos chavos que acaban de entrar, pues no saben que es una federación universitaria potosina, ni no saben que es una consejería, entonces pues les invitamos a que se entreguen, vengan y nos consulten, esto es una, nosotros como máxima representación estudiantil, tenemos la obligación, el deber de velar por el interés de todos y cada uno de los universitarios, entonces pues hay que, necesitamos no solamente yo ni el vicepresidente que hacemos esto, necesitamos un grupo de trabajo que nos apoye, que soporte esto, y pues a todos los chavos de nuevo ingreso, pues bienvenidos a esto, bienvenidos a la escuela, y bienvenidos también a esta federación si quieren ser partícipes de ella. De nuevo con ustedes aquí en Interactivo, y por supuesto que acabamos de checar la entrevista con Edgar Esmeralda, él es el nuevo presidente de la federación universitaria potosina, y pues ya lo acabamos de checar, Montse, él nos habla precisamente de los retos, del plan de trabajo y del acercamiento que tiene con los chavos, porque yo creo que eso es lo más importante, no se necesita en ningún momento a un representante estudiantil que esté ajeno, que no sepa de las representaciones, y sobre todo que si él ha llegado a este cargo y a esta representación, pues habrá de hacerlo de una muy buena manera, y tendrá la sensibilidad para que los chavos se le puedan acercar, así que chavos que nos están viendo, que están ahorita, me imagino que viene a gusto en su casa de vacaciones, pues cuando regresen, retomen las actividades que tienen con la universidad, y por supuesto acérquense a la representación de la federación universitaria, pregúntenle qué están haciendo, chequen el plan de trabajo, y pues bien atentos, como todos los funcionarios que tenemos en la política, pues nosotros también como universitarios, hay que estar al pendiente del trabajo de nuestros representantes, Monse, pero nosotros seguimos, ¿no? Omar, seguimos, y recordar que Interactivo les lleva de todo tipo de temas, y en este caso vamos a tocar lo que es el fenómeno social del divorcio, Interactivo fue a investigar cuál es el proceso que se vive durante esta etapa, y a ver cómo la ayuda psicológica que alguien necesita durante, mientras está pasando por esto, ¿qué te parece si vamos a ver qué nos platican, y regresamos a seguir comentando? Temas escabrosos, pero ahorita regresamos, esto es Interactivo. De las cosas que habitualmente atiendo en consulta externa es precisamente problemas de pareja, dentro de lo que son los problemas de pareja, pues una de las situaciones que lleguen a plantear es la cuestión del divorcio, desde ahí podemos empezar. Hablar del divorcio es hablar de cómo un individuo rompe un contrato, un contrato legal, e inicia un proceso de separación, y durante ese proceso de separación puede haber o no puede haber hijos. Entonces hablar del divorcio es hablar de la separación que hace un individuo en el momento de romper un contrato, un compromiso o un acuerdo. Entonces hay dos puntos en los que podemos abarcar el concepto de divorcio, que es una cuestión legal y la otra es la cuestión psicológica, obviamente por razones obvias, pues vamos a irnos por el lado de psicología. Actualmente, las últimas estadísticas que podamos ver de las cuestiones de divorcio, sobre todo en San Luis Potosí, es un alto índice. En los hombres la edad que se identifica el divorcio es a los 38 años, en la mujer a los 36, entonces sí hay una diferencia interesante en cuanto a las edades, cómo inicia ese proceso de separación. Somos de los estados que estamos en uno de los primeros lugares en cuanto al índice de divorcio, por diferentes circunstancias que están influyendo para esa separación. Dentro de la práctica clínica, pues una de las causas que son principales a escuchar es la cuestión económica y otra la infidelidad. Entonces son como de los principales factores que influyen para que un individuo pueda iniciar todo ese trámite de divorcio. Ya en otras variables, en otras causas podemos encontrar maltrato, abuso físico, violencia física, cualquier otra cuestión, alguna alteración o enfermedad, ya sería como de las últimas causas. Entonces ahí es una situación multicausal. ¿Quiénes están tomando las decisiones? En la práctica clínica, por lo general acude más la mujer en términos de manejar la repercusión de la separación, sobre todo en la cuestión emocional. El hombre es muy raro que acude, llega a acudir, pero es muy raro. Y obviamente es más reservado en cuanto a su sentir o a su pensar con respecto a ese proceso de divorcio. En todo caso la mujer llega a tomar la iniciativa más frecuentemente que el hombre, sobre todo por las cuestiones económicas o que haberlos cachado con alguien más. Entonces en ese terreno es más común o más frecuente encontrarnos que la mujer, la que inicia el proceso de divorcio. ¿Cómo afecta a la pareja? Bueno, de entrada, una de las causas que podemos, o de las consecuencias psicológicas que podemos encontrar, tanto en el hombre como en la mujer, es un alto grado de frustración, desilusión, y en algunos casos de depresión. En el hombre la situación de impotencia, tenemos las repercusiones que tiene a nivel social el hecho de que su matrimonio fracasó. En el hombre es hasta cierto punto prohibido que hable de ese tipo de situaciones en cuanto a su sentir o a su cuestión emocional, si le dio tristeza, si se separó porque le pusieron el cuerno, si por qué le fueron infiel, si por qué no pudo, etc. Entonces el hombre es como más reservado todo el siglo XXI y el hombre todavía sigue como limitándose a la expresión de ese tipo de situaciones. ¿Cuándo llega a acudir el hombre a hablar de su divorcio? Cuando cacha su expareja con otro. Si ya están divorciados y el hombre todavía se cree o se siente con derechos sobre su pareja y llega a acudir. No se entiende por qué sigue reaccionando igual, por qué las escenas de celos, por qué va y le hace drama o le exige todavía cosas como si estuviera casado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al hombre le cuesta un poquito más de trabajo via similar, que eso es una situación que ya se terminó y ya se acabó. Muy posiblemente por esas cuestiones territoriales que son heredadas. La mujer es mía y mía ya está, que la muerte no se pare. Entonces ya no hay nada, pero todavía está esa como intención e impulso de estar ahí con la mujer. En el caso de la mujer sí es el rechazo de la sociedad, de la gente que la rodea. Esa es de las principales quejas que tiene, ¿no? Él cómo la ven diferente ya en la escuela de los niños, cómo ya las amigas que antes eran sus amigas ya le dejan de hablar, la empiezan a aislar socialmente, ¿verdad? Y pues obviamente es una de las razones por las que acude a sesiones. Antes no era así, ¿sí? Curiosamente lo que yo he encontrado en la práctica es que cuando toman la decisión, en este caso las mujeres, las mujeres experimentan una sensación de alivio o de descanso cuando ya inician todo el proceso de separación. Ya lo tomé y es como un descanso. En el caso del hombre no, porque tiene que responder a una cuestión legal como la manutención de los hijos en caso de que lo haya, con cuestiones económicas. Entonces no, como que no hay ese descanso. Obviamente hay cuestiones legales en donde el hombre todavía tiene que sostener económicamente a la mujer en caso de que ella los solicite. Vamos, se pudiera pensar que hay un efecto negativo en los niños en términos de que de repente ya no está mamá o papá, ¿sí? Pero es una cuestión errónea de las cosas. Muchas ocasiones el hecho de que los padres permanezcan y permanezcan en una situación difícil o conflictuada con hijos les tiene mayor repercusión en un aspecto negativo de poderle generar una problemática o un conflicto que cuando se separan. Y algo importante es que podemos encontrar dos tipos de separación. Una separación en donde se va la pareja peleada y odiándose y una separación en donde ambos están de acuerdo y empiezan a desarrollar una tolerancia y los hijos los ven a los papás pues bien. O sea, que se hablan bien, que se comunican bien. Entonces no hay una repercusión ahí negativa porque tienen figuras sanas, o sea, figuras maduras que pueden manejar esas cosas. No así cuando se separan y se separan peleados y empiezan esas agresiones. O sea, aquí el problema no es tanto el divorcio sino la actitud que tienen los padres en la manera de cómo abordan el divorcio y cómo enfrentan el divorcio con los hijos. Esa sería la problemática a resolver. Obviamente dependiendo de la edad. Entonces, si es una etapa temprana en cuestión de la niñez el niño está absorbiendo y va a tomar aquello que le debe a conocer el adulto tal como se lo presente y no va a configurar un trauma o no va a tener un problema más adelante ni mucho menos que va a necesitar un padre o una madre. No, o sea, va a ser como se lo presenta. Si se lo presentan de una manera sana, racional, madura pues el niño ya sí lo va a tomar y obviamente va a aprender a vivir en esa situación donde va a ver a su papá y a su mamá en casas diferentes. En caso, quizá en una familia conflictuada sobre todo en la adolescencia o por adolescencia pero ya un conflicto que se está viviendo pudiera ser que los hijos empezaran a ser más rebeldes o sentar sus rebeldías pero que es algo que ya trae y es una rebeldía que ya se estaba gestando y que el divorcio simplemente fue como el detonador de toda aquella conflictiva que ya se estaba dando en la dinámica familiar. Entonces, va a ser como se presente. El problema en sí no es el divorcio sino como lo presenta el adulto como lo presenta la mamá como lo presenta el papá. Si van peleados, pues obviamente la mamá se va a ir en contra del papá diciendo es que tu padre nos dejó, nos abandonó sobre todo si fue una cuestión de infidelidad. El niño y el adolescente lo toman de manera como se lo presenta. Puede ser de una manera muy natural, muy racional o puede ser una situación como bastante enojo o frustración hacia uno de los padres. Entonces, bueno, podemos ver que la atención que se puede dar a la pareja cuando inicia el proceso de divorcio es que puedan tener un terapeuta que sea común para los dos y un terapeuta cada uno por su lado. Sobre todo para el manejo de las emociones. Que les pueda ayudar o facilitar la emoción en ese tránsito de divorcio. Lo mismo iniciar un proceso de divorcio enojado, frustrado, dolido, resentido a tener una condición o un pensamiento de me conviene tomar esta decisión porque voy a estar mejor, voy a estar bien a partir de este proceso que se inicia. Qué bueno que una de las cuestiones que están dándose a nivel generacional, sobre todo en este momento, esta cuestión de divorcio, es que una de las cosas que se está perdiendo a nivel social es que la gente no quiere involucrarse y no quiere comprometerse. Ya se está rompiendo ese paradigma de un momento del matrimonio de contigo para toda la vida o hasta que la muerte nos separe. Entonces ya hay ciertos indicadores que sería interesante tomar en cuenta y saber que ya no es lo mismo en los 80, en los 90, a lo que es ya finales de los 90 y estos 2000. Podríamos decir que una de las cosas que se tiene que considerar es que ya los tiempos han cambiado, no es la misma concepción del matrimonio de los 80, los 90, a lo que es el 2000, precisamente como una falta de claridad en lo que es el valor del matrimonio y el matrimonio, la conformación de la familia. Actualmente el joven difícilmente se quiere comprometer o involucrar con otra persona y poder hacer todo un estilo de vida a partir de ahí. Entonces, la idea que se tiene ahorita con respecto a lo que es el matrimonio o el divorcio, no es tanto en sí el concepto de matrimonio o divorcio, sino la actitud de la gente con la que aborda el matrimonio o con la que aborda el divorcio. Realmente esa es la problemática. Me quedo por mis hijos, pero realmente me estoy quedando por mis hijos o porque no tengo otras opciones de vida o porque no tengo otras maneras de hacer las cosas o porque no quiero salirme de esa cuestión de confort. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, se permanecen, permanecen allí y las primeras razones por las que permanecen ahí son los hijos, es que por mis hijos. Y se van a un círculo vicioso en donde van frustrados, amargados, dolidos, resentidos y eso es lo que proyectan a los hijos. Si fuera realmente por los hijos, pues cuidarían de darles una imagen más sana de ellos como padres, ¿verdad? O no arrastrarlos a esa problemática que solamente responde a los adultos. Entonces, hay una cuestión de divorcio y ¿qué hacemos papás? Primero, de ajalar a los hijos como una manera de detenerse uno al otro, ¿no? Cuando los hijos no participaron en ese convenio o en ese contrato, ¿no? Sino son la consecuencia del contrato o del convenio a realizar, ¿sí? Es válido y es el derecho de toda persona buscar su bienestar, ¿sí? Buscar su salud mental. Es el derecho de todos. Lo que no es válido es arrastrar a gente a una problemática, ¿sí? A una situación difícil o complicada. Esa cuestión de divorcio o de matrimonio es a partir de qué tan fácil o qué tan complicado lo quieres hacer tú. Muchas cuestiones no pensadas se tienen que replantear o pensar, ¿sí? Entonces, aquí la situación es después del divorcio tienes el derecho a ser feliz, por supuesto. ¿sí? Y si el proceso de divorcio te va a llevar a un bienestar a una tranquilidad a una paz a una armonía a una alegría es el derecho, ¿no? Preferible que los hijos en caso de que los haya vean a una persona bien a que vean a una persona amargada y frustrada y obligada a estar ahí. Vamos a hablar como de recomendaciones que pudieran tener de entrada una asesoría legal que es muy importante, ¿sí? Ver las repercusiones que tiene a nivel personal de la cuestión la cuestión legal Sí, es muy importante porque es un proceso burocrático es complicado, ¿verdad? Es una negociación constante de cierto tipo de cláusulas Entonces, que tengan una asesoría legal En segundo punto que sí tengan como un coaching psicológico en términos de cuál es la actitud que uno debe de ver o debe de tomar o cuáles son las cosas naturales cómo se debe sentir uno si se siente triste o enojado o sea que tengan ese coaching de decir bueno, esto es parte del proceso, ¿no? Y no traten de evadir o escapar de emociones que se presentan de manera natural ante una situación que no se logró o ante un proyecto que no se logró ¿sí? Eso sería lo que podía hacer Ya regresamos después de la plática que tuvimos con Rafael Betancourt por cierto muy interesante a mí me llamó mucho la atención porque él nos aborda este tema del divorcio como ya les mencionábamos y nos da consejos de cómo salir adelante de esto que es una etapa realmente difícil tanto para los que están casados y que se están divorciando como si en su caso tuvieron niños, ¿no? Hay un dato bien relevante un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención la vez pasada en las noticias nacionales que en el DF incluso hay una expo hay una que se llama Expo Divorcio y Viudez 2011 o sea, a mí en lo particular es como que me dio risa pero a la vez es alarmante ¿no? Porque ya para que haya una expo donde se tenga que cubrir las necesidades de toda la gente que se quiere divorciar en el país y sobre todo en el Distrito Federal pues es como de un poquito amarillo ¿no? Como que para ponerle para ponerle especial la atención sobre todo en materia de lo que es el matrimonio y de lo que se está haciendo como sociedad de modo, no estamos aquí para juzgar a nadie pero qué bueno, ¿no? Que se tomen decisiones que se tomen unas buenas decisiones y que pues que acudan a las instancias legales que mejor que mejor lo y ya lo decías ya lo decías tú en el caso de cuando se complica más cuando hay niños y bueno qué mejor que los especialistas de la Facultad de Psicología que nos hayan abierto un poquito más el panorama ¿no, Montse? Nosotros continuamos con más aquí en Interactivo y a continuación les vamos a presentar un fragmento de este espectáculo llamado Mi Novia en la Tristeza que pues en sí fue un anecdotario de la vida amorosa sentimental y literaria de Agustín Lara y a través de la cual pues se narraron algunas de las de los amoríos de los quereres de Agustín Lara y que en diversas etapas de su vida estos amores lo marcaron porque es digno mencionar que él era un compositor muy sensible que por ejemplo para cada novia que tenía pues le componía una canción que romántico ¿no? que para cada novia ya no hay de esos ya no hay es lo triste ya quedamos ya quedamos bien poquitos así que cuídenos sí, cuídense porque lo vas a ver bueno, este es un fragmento de Mi Novia en la Tristeza en un momento estamos de regreso con ustedes este espectáculo se presentó por supuesto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en un momento estamos de regreso con ustedes esto es Interactivo estamos casi por cerrar nuestro programa Pabel, muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches a todos estoy muy contento también de estar aquí en San Luis Potosí primera vez que venimos a hablar de Agustín Lara la primera vez a San Luis Guadalupe oye y vamos a dedicar como tú dices como tú decías esta velada hablar de las mujeres que se enamoraron de Agustín Lara aunque nosotros nada más mencionamos nuestro libro Mi Novia en la Tristeza 10 mujeres lo cierto es que creo que todas las mujeres de México se enamoraron de Agustín imagínense ustedes si no era competencia María Félix entonces era una mujer bellísima tenía 38 años todavía no era la doña la doña pero tenía igual esta maravillosa cabellera estos ojos que parecían dar vuelta a los ojos de María Félix una mujer muy sofisticada se conocieron la verdad es que se cayeron muy bien eran los dos muy inteligentes muy inteligentes y muy cómplices así como que establecieron una relación de complicidad se reían de las mismas cosas eran igual de ambiciosos de narcisos de egocéntricos y subieron el acta de matrimonio de Agustín y María Félix que fue el 24 de diciembre de 1945 o sea que llevaban dos años juntos cuando decidieron casarse hicieron una fiesta con tanta champaña que Agustín la que sobraba la empezó a tirar sobre las flores sobre las rosas en el jardín es para embriagar a las rosas de tanto champán que había invitaron a Renato Leduc a Orson Welles dicen que estuvo Orson Welles Betty Davis Cantinflas bueno que fue una fiesta en grande y de ahí se fueron de Luna de Miel a Acapulco donde Agustín Dara le llevó como regalo de bodas una canción que era un pacto entre los dos un secreto pero cuando la escuchó Pedro Vargas un día que se la cantó Agustín le dijo oye la tienes que grabar no puede ser que sea nada más para María tiene que ser para todo mundo y desde entonces es una canción que donde llegaba María Félix detenía la orquesta a lo que estuviera tocando y empezaban a cantar María Bonita era un homenaje constante durante toda su vida yo creo que es la canción que ha hecho por María Félix lo que no hicieron las 40 películas que hizo yo creo que hizo mucho por el mito de María Félix la canción de María Bonita de María Bonita vamos a escuchar a Adriana Landeros cantando María Bonita se vale cantar acuérdate de Acapulco de aquellas noches María Bonita María en la playa en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas tu cuerpo del mar juguete nave al garete venían las olas Y mientras yo terminaba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Once, pues ya estamos de regreso, ojalá hayan podido checar este pequeño fragmento del espectáculo llamado Mi Novia La Tristeza, que en lo particular yo me considero fan del romanticismo de Agustín Lara y de las letras y de las canciones que se escribieron. Y mira que no fueron cualquier canción, o sea, yo te podría decir que a ti te puede componer, tu novio te puede componer una canción, pero no va a repercutir a través de los años y no se va a volver inolvidable como en las canciones de Agustín Lara. O quién sabe, a lo mejor es muy talentoso. A lo mejor, a lo mejor, quien quite en una de esas. Oye Monse, pues ya, nos estamos despidiendo y no nos vamos sin antes recordarle a la gente, no, no me pongas tu carita, sabes que regresamos. Sí, o sea, estoy feliz, pero estoy triste porque no me gusta que se acabe este programa, pero como tú dices, regresamos la próxima semana y eso hace que mi sonrisa esté de oreja a oreja. La línea telefónica y el correo electrónico están apareciendo ahí abajo en su pantalla. Recuerden que también estamos integrados a las redes sociales, me da mucho gusto poder agregar gente, estar checando que están bien al pendiente, incluso preguntarnos de los avances que se va a ver en el programa. Si me da gusto en Facebook y en Twitter, lo único que tienen que hacer es buscarnos como programa interactivo. También si se perdieron la emisión del día de hoy, Monse en YouTube, también nos pueden checar, ¿no? Sí, es sumar www.youtube.com, diagonal, UACLPTV y pueden checar este programa y todos los demás que ya pasaron y los que vienen ya cuando salen. Nos estamos despidiendo. Recuerden que el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, por supuesto, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en esta misma señal. Ya nos vamos, Omar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!